Vamos a mostrar unas fotografías de estabilidad junto a Nancy en donde estabilidad le agarra a Nancy una de las aguas de las que ya están casi en el suelo quiten los niños de la pantalla porque son fuertes las imágenes y peligrosas los enamorados de Nancy cuando vean estas imágenes hay que negociar dame tres mil pesos la crema la merienda de la tarde bueno, entonces señores, en los comentarios, si usted quiere ver estas imágenes de los comentarios, ahí se las voy a colocar no, roberto no, yo siento como la suba no, roberto, que no, que no, que no, que no, ya no me de cuenta en que te perjudica en todo, en todo, roberto pero dime en que vieja en que no me de cuenta en verdad, ya no me de cuenta que no se dio cuenta una pala esto es cuando llamadas y negociar porque que no somos locos pero si te llevan la cara como yo como no señores miren estabilidad agarró a nancy una cosa que yo no te agarró una de las aguas y la verdad como sería ella adiós por ahí vea no fue a mí yo tengo vergüenza y hoy es que no que por favor que yo no me doy cuenta muchacho tenía anestesia en cien y cien y cien y cien dicen así que tiene como que me ponga ahora lo del otro color yo no quiero esos colores repetidos no pero que yo no me di cuenta yo no me di cuenta falta en cuartos no me di cuenta pero deja que la suba entonces tu me dices quieres dinero y la subo o que no me di cuenta para tener pabama con la sombra no puede ser porque tú dijiste que esto no te interesaba tú porque yo no puedo hablar viste como te pequé por eso no puede ser doble cara que no quiere nada con la sombra está reconquistando a a a a jose no a jose no está atrás de morena el morena el morena el morena no no está por conquistar también a a a casi lindo a quien le creo dios mío y ya van a tratar de los influencers entonces viene y dice estabilidad venga agárame ahí yo me diré de tu agárame ahí y por qué fue agarrar no 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 porque que yo sepa tú no tienes bolsillo en la busa ahí y por qué me no yo tengo un vestido él metió la mano para allá pero por qué fue eso como fue tiene un médico y diache ya no se dio cuenta pero yo quiero que ustedes le vean la cara comenten comenten si ustedes que miren la foto y ustedes van a deducir qué fue lo que pasó ahí miren a la gente atención comentario atención a los a nuestros amigos que miren el vídeo vean comente este vídeo si llega a 100 mañana le colocamos eso tempranito le voy a colocar para que ustedes vean nace con estabilidad y bueno ya quedó estable no me quedan no para que no me di cuenta oye de que no si no tuviera mujer como que le hubiera hecho caso no le agarró las agüitas y hay que tiene poco apetito ya lo saben piña vamos a un paréntesis con relación a este vídeo mira nuestro amigo antonio y su esposa paulina sube el vídeo que a la gente le ha gustado mucho entonces ahí la gente comienzan a demigrarme a decirle que antonio y paulina si quieren a nancy eso como diciendo bendiciones para nancy antonio y paulina aunque yo salga en el vídeo como para que yo me sienta mal eso no me hace sentir más eso no me hace sentir más señores miren cuando una gente cuando una gente me rechaza hay cien hay miles que me buscan que me admiran entonces eso no me hace sentir nada más así que tranquilo y no es que ahí está nancy ahí está nancy si yo le he dado la espada a nancy ahora que no voy mucho que no voy mucho a los tolcones y es porque tengo mi compromiso ya me mudé pero él me busca pero supongo que son gente venenosa si venenosa son gente no te lleves hasta nada yo no me llevo yo no me llevo pero le tengo que responder la piña me dijo responde Roberto responde porque él me busca y no me deja ni me abandona entonces lo que pasa es que hay personas que quizá sabiendo la realidad de lo que ha pasado entonces ya quieren como que el proyecto caiga pero no se le va a dar nada es para adelante que vamos es para adelante que vamos gracias a dios son personas que no cuando digo esta palabra no es para que malinterpreten que no aportan pero no es que aportan en dinero sino que no aportan una idea a que no apoyan un contenido sabiendo la situación de Nancy en vez de hacer comentario bonito quizá para que otras personas sigan el contenido lo que quieren es que caiga pero el llave no tiene parte ni puede exactamente para adelante que va nosotros seguimos para adelante y vamos lejos aunque sea a pasito lento no no importa en algún momento en una zancada vamos a llegar vamos a llegar nadie está ahí nadie está ahí si le ha dicho nadie está ahí si le ha dicho una cosa muy importante aquellos seguidores que llaman a Nancy para hacerle daño el teléfono de Nancy está intervenido y cualquier comentario mal hecho ustedes le hagan o la molestan hay mucho que llaman que hay muchas personas que la molestan a ella que no se pasa que le dan otro nombre el teléfono de Nancy está intervenido tenemos acceso a todo el que la llama así que si usted le hizo quiera hacerle un baño hasta llamar a por videollamada para enseñarle cosas para yo se desespera para que le enseñe a Maco si no hay que ver para que ella no se no se desfere Miguel le regaló un muñeco plástico a ella no que ella dice que le va a dar buen uso no no pues bien ella no se ama 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 porque hemos tenido problemas con youtube para hacer la transmisión en vivo entonces preferimos hacerlo así la media de la tarde vamos a dar las gracias por piña la gente que se ha preocupado por la salud de que cómo ya va a yo también llora mucho tú llora llora mucho cobrado ahora 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 a mí a mí a mí no está de que 100% bien pero ya no puede bajar la escalera a veces tengo yo que ponerme que a bañar y eso es un río y tengo que yo tengo mirar tengo que fregar tengo que eso lo que me duele pero nada que hay que hacerlo a la gente que ha llamado que se han preocupado que no han escrito desgracia de verdad aunque yo no le responden mensajes yo lo leo así que se le agradece que en cada comentario de un servidor ya sean los vídeos que sube antonio porque piña oye antonio y paulina porque así siempre va a dar esa suya ocha y paulina aprovecha y graba el señor el problema es que nazi sabe que cuando nací no tenía hay más aún teniendo yo le decía nazi siempre nazi iba caigada a su casa de si yo no nací porque yo no tenga que hacer un vídeo y que cada vez que nada que cada vez que yo le daba tú sabes no entonces y por eso la gente quizá m me critica porque no ven lo que lo que yo hago yo no tengo que decir ella lo sabe y no y lo que estamos cerca también cuando hay situaciones fuertes que eso no se publica nadie pregunta cuando nazi está enferma cuando cuando hay que cuando no tiene luz cuando no tiene nadie sabe nadie pero eso eso que critica no salen a eso que critican no no salen a decir mira roberto cuando necesitan así para parar a la luz gracias a dios que ha estado ahí tamara que no aunque no ha sacado pie tamara jamás se ha dejado sentir que haya estado ahí pendiente la misma luz y genao betty antes era kathy también esta muchacha gladys en misión para todos betty ya yo no mencioné a betty y otra cosa otra cosa no crean ustedes que esa persona que yo he mencionado es que a ver eso está para que ahorita nos digan así sabe que los televidentes también por el espacio también que hace mucho que no le mandan nada más entiende que no se le ha hecho compras y es por eso pero nosotros no le ha faltado gracias a dios yo le he querido resolver la vida llevándomela para bárbaro que ya no va a tener que trabajar ni para donde porque tú te vas y que para bajarte el día yo no tiene que ponerse un pantalocito corto y ya y ya tiene su dinero es muy lejos ella con un pantalocito corto ya ella tiene su dinero ella consigue ya te oye propietud a que es un lugar turístico ya ella consigue tú como cinco días de conseguir como te gustan y mucha fuerza que ya no así mi gente así mi gente que esperen pronto lo que viene algo nuevo algo diferente así que vamos tranquilo esperen ahí verdad sí pues bien seguimos con el tema de la de nazi que entrego el pecho no 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 que no quiera que la suba que la suba yo no me voy a hablar de con el gobierno a ver si no la suba porque aquí todo sube suma la comida suma la gasolina dile que no suban la foto saludo para esta gracia santo también esta que quiere que le pintemos la casa a nancy pero falta de tiempo le diga el rubio que podría echar la tango yo no puedo ir hasta allá y no no pues le diga el rubio que no yo le dije donde queda la vida americana en el puente allá arriba yo sí 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 para que aproveche el mío yo no veo tres veces con el rubio pero no va para donde tienes mi modo no porque es caro el carro yo no tengo que quedar aquí porque la marca ciena es muy pequeña bien mi gente gracias de su comentario si quieren ver la foto de nancy ya era tener la mano que yo no me di cuenta que no atención sombra no atención casi lindo atención josé atención morenai que yo no me di cuenta tú roba 30 que yo fui que me di cuenta exactamente con 100 comentarios por lo diferente no es la misma persona que ese es otro lugar a ver mañana porque después como ya lo niega no yo no la nieco pero que no lo que yo no me di cuenta que yo sabía que yo había dado cuenta oye sabrá dios eso fue yo que yo lo pude pescar y sabrá dios que me agarró señoras recuerden comentar suscribirse a nuestro canal y la famosa solamente estamos en youtube si los vídeos que ustedes ven adicionales en otra plataforma no somos nosotros nuestro canal original es nancy la famosa tira la y señores se me cuidan un placer a todos un abrazo